Un evento con la gente de importancia al nivel mundial para los jugadores, para la gente que está dentro del terreno es uno de los momentos más importantes que ha vivido el béisbol mexicano entonces lo vamos a tomar así se está dando cambios en el béisbol mexicano y creo, sin menospreciar a la liga de verano los pioneros es la liga mexicana del pasivo que es la mejor de nuestro país de los nuevos estadios pónganse a pensar, en ningún momento yo creo que ya ha surgido tanto apoyo para el deporte ni en ligas mayores estamos hablando de que en los últimos 8 años creo, desde la renovación de Mexicali estamos hablando del 75% de los estadios han sido o renovados o son nuevos entonces estamos hablando de que para ligas mayores tendrían que ser 8 o 9 de los estadios ser nuevos en un lapso tan corto pues es una cosa importante para nuestro país para el béisbol de México y eso a lo mejor hasta está impulsando ahora a que haya movimientos en la de verano ahora, hablando del tema de las repeticiones hay una otra sola liga que tiene repeticiones entonces, a lo mejor nuestra liga no es innovadora porque lo hicieron en ligas mayores pero sí es innovadora en cuanto al resto del mundo ¿verdad? que somos aún una liga a seguir nosotros no tenemos bueno, a lo mejor ustedes no tienen la capacidad económica que tiene el deporte en lo que es ligas mayores entonces, todo eso que está surgiendo en estos años y aquí en tres semanas creo que nos entusiasma a toda la gente de dentro del terreno del juego porque vemos vemos los esfuerzos que están haciendo tanto la directiva de los respectivos equipos de nuestro presidente de la liga y su equipo de el esfuerzo de mejorar y dar más oportunidades a los niños que vienen subiendo creo que es en lo personal a mí me entusiasma muchísimo saber que yo creo quizás más que en ningún otro momento en la historia del deporte en México va de subida pero marcan y sales si